Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer Di francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Si me amas tú Mi corazón seguro No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón. No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber si me amas tú. Yo necesito saber si me amas tú.